Continuamos en la Feria del Libro de Valencia y en los próximos minutos vamos a hablar de viajes, pero sobre todo vamos a hablar de senderismo, porque vamos a presentar Espadán, 30 rutas de senderismo, IGR 36, de Juan Pedro Martínez, que ha publicado Carena. Juan Pedro, bienvenido. Muchas gracias. Preséntanos Espadán, porque a pesar de que está muy cerquita de Valencia, es una gran desconocida, es una sierra gran desconocida. Tú lo has dicho. Espadán es la sierra próxima a Valencia, tan próxima que muchas de las poblaciones, sobre todo las que tienen a Castellón, están casi más próximas que la propia Calderona, pero es la gran desconocida. Yo de Espadán siempre digo que es la sierra todavía virgen. No han llegado las urbanizaciones, no han llegado todavía las construcciones por doquier y tan solo en los pueblecitos encuentras algún edificio moderno. Fuera de los pueblos, imposible encontrar ni una sola edificación moderna. Empecemos. Tenemos el libro, 30 rutas, pero como en todo libro de senderismo, en todo libro de viajes, lo primero que tenemos que empezar es por los accesos. Nos pueden estar viendo a través de la red de muchísimos sitios. Vamos a decir cómo se accede a la sierra y cómo se accede a estas 30 rutas de senderismo que contemplas en este libro. Muy bien, Espadán se encuentra ubicado entre los ríos Palancia al sur y el río Mijares al norte. De hecho, el acceso más sencillo es, si vienes de la zona de Castellón, es al llegar a Onda, acceder ya directamente por Onda y todos los pueblecitos que encontrarás, desde Artesas, desde toda la zona de los órganos de Benitandús, de Fuentes de Ayodar, Ayodar, todos estos pueblecitos, y si vienes desde la zona de Segundo de Valencia, lo más fácil es acceder por la carretera de siempre que va a Teruel, la autovía, y desde cualquier punto podés desviarte, desde Segorne, desde cualquier punto también más próximo, como Eslida, Artana, por supuesto, toda la zona de Alcudia de Bebeo, que se accede desde este pueblo. Centrémonos en las rutas, 30 rutas y un GR36. Destaca algo de las rutas, cómo las habéis organizado, qué grado de dificultad tienen, si están bien trazadas, podemos coger el libro y aquellos que nos gusta andar por la montaña, hacer senderismo, tenemos dificultad o no tenemos dificultad, lo podemos encontrar bien. Bien, Espadán, yo digo que es un conjunto de picos sin orden, ubicados muy anárquicamente con multitud de barrancos. Lo primero, es muy difícil salirse de los senderos que están trazados, porque la misma vegetación te lo impide, pero Espadán tiene la enorme ventaja de no tener, claro, si está todo verde, absolutamente todo, con un contraste de verde según el tipo de vegetación que haya, y sobre todo, predominando en la joya de Espadán, que sin duda alguna, el Alcornoque. La sudera. La sudera, efectivamente. Está planteado el sistema de fichas, con lo cual se divide en unas pequeñas etapas, en ningún momento se describe, se deja al lector y sobre todo al senderista que interprete lo que está viendo, de tal forma que hay mucha fotografía que le ayudará un poco para ubicarse y saber por dónde se mueve, pero nunca se le dice qué es lo que va a haber. La interpretación es muy personal y es propia de cada uno. ¿Por qué ruta, para aquellas personas poco versadas, por qué ruta crees que se debería empezar? Mira, en el índice las he ordenado numéricamente. Por grado de dificultad. De menor a mayor distancia, que en muchos casos coincide precisamente con el grado de dificultad. Entonces, hay rutas, las más cortitas, son de unos 4 kilómetros, perfectamente que se pueden ir con niños. Además, tienen la ventaja de que te llevan a un sitio. A los niños hay que darle sobre todo finales de ruta. ¿A dónde vamos? No les puede decir a un niño, vamos a andar. Tienes que decirle, vamos a ese castillo, vamos a esa fuente, vamos a ese punto, a esa loma, porque eso es lo que les va a ilusionar y cuando lleguen te dará una satisfacción enorme. Yo diría que podrían empezar por orden, fíjate tú, que tienen ahí en el índice, que está en las primeras páginas y que corresponde a la distancia, salvando algunas que son de dificultad alta, en cuyo caso se posponen para cuando se tenga ya una preparación un poquito mayor. Has hablado de la riqueza vegetal, a quien no lo conozca, en el Espada no hay cerezos, ya se han nombrado los alcornoques, pero hablemos del patrimonio, hablemos de ese gran patrimonio etnológico que hay ahí, el patrimonio histórico, hay aljibes, hay castillos, ¿qué destacarías? Yo destacaría sobremanera los castillos, aunque en muchas ocasiones están derruidos, otros se han hecho reconstrucciones que a lo mejor no serían más adecuadas, pero yo destacaría que todos los pueblos tienen su propio castillo prácticamente. De hecho, están en una zona, lo hablábamos anteriormente, donde también tuvo una gran importancia la guerra civil y las guerras carlistas. El embajamiento morisco, muy importante. Muy bien, muy bien. Y entonces también hay muchas trincheras y los pueblos, los pueblos. La riqueza está en los pueblos y en sus gentes. Son pueblos que no están todavía masificados, son pueblos que tienen orígenes árabes, muchos de ellos, que guardan todavía esos rincones, esas callejuelas estrechas, ese perderse por el pueblecito. No sé, se me ocurre decir a Inés, Lidal, Bedíjar, cualquiera de los pueblecitos que encuentres por ahí y te encuentras con unos rincones realmente bellísimos. Yo destacaría sobre todo, de verdad que sí, los muchos castillos que hay, pero sobre todo los pueblecitos y sus gentes. Eso es... Y ahora, que se animen, que se animen a acercarse a Espadán, entre las rutas del senderismo y un GR, el GR36, de Juan Pedro Martínez, publicado por Carena, y que se animen a coger el libro y que se animen a la praxis, a ir a Espadán, que seguro, seguro que no se arrepentirán. No se arrepentirán, no se arrepentirán porque además se goza de esa cualidad que no tienen otros muchos sitios, que es la exclusividad. Habitualmente no te encuentras con gentes por ahí. Puedes decir, aquí estoy yo solo, estoy con la naturaleza, estoy con los pájaros, estoy con la vegetación, es un verdadero privilegio y un verdadero lujo esta sierra que tenemos aquí, tan próxima a Valencia. Nos quedamos con esas palabras tuyas, de elogio a la sierra de Espadán. Juan Pedro Martínez, un placer haber hablado contigo estos minutos. Mucho éxito con el libro y gracias por difundir el senderismo en la oferta del libro. Muchas gracias a ti.